¡Habla Opa Bombillo! ¡Sóete gente! ¡Dotonistua! ¡Que no bue! Benvenuti tuti a otro episodio del podcast del tema Poniéndole Mantequilla al Pan. Quizás algunos de ustedes se preguntarán, ¿no era de resiliencia esta semana? Pues resulta, sucede y acontece, ocurre y acaese, que la frase Poniéndole Mantequilla al Pan puede ser una poderosa metáfora para describir la resiliencia y la capacidad de adaptarse a las adversidades de la vida. En esta metáfora, el pan representa los desafíos y las dificultades que enfrentamos, y la mantequilla simboliza nuestra habilidad para encontrar soluciones, recursos y estrategias para enfrentar estas situaciones difíciles. La resiliencia implica la capacidad de no quedarnos atrapados o rendirnos ante las circunstancias adversas, sino más bien tomar acción y encontrar formas de superarlas. Cuando encontramos desafíos, estamos poniendo mantequilla al pan, es decir, encontrando formas de hacer las cosas para que funcionen a pesar de las dificultades. Hay quien barrarse en dificultades, va a aprender. Al igual que esparcir un derivado lácteo de consistencia espesa en el producto de harina, agua y sal fermentado por levadura, puede requerir paciencia, determinación y esfuerzo. La resiliencia también implica perseverancia y disposición para seguir intentando incluso cuando las cosas parecen difíciles o imposibles, o sea, cuando se le hace ahí huequillo al pan. Esta metáfora destaca la importancia de encontrar recursos internos y externos para enfrentar las adversidades y adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida. En última instancia, la frase poniéndole mantequilla al pan en relación con la resiliencia nos recuerda que enfrentar los desafíos de la vida no siempre es fácil, pero con determinación y una actitud positiva podemos encontrar más formas de afrontarlos y seguir adelante hacia un futuro más próspero y satisfactorio. Bueno, si me están diciendo aquí que tenemos tres invitados especiales. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Y ahí? ¿Pero por qué así? Ah, no, qué tira. Ya, no, 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 no. Digamos, digamos, no importa. No, no, me dicen que no son invitados, que son perdonadas de los que vamos a hablar, pero que se han contado en lo que es la arepa voladora de la resiliencia y han seguido adelante. Nuestra primer protagonista en lo que es la resiliencia es Malala Yousuf Sai, nacida el 12 de junio de 1997 en Mingora, Pakistán. Una activista por la educación y defensora de los derechos humanos, especialmente los derechos de las niñas a recibir educación. Su historia es un testimonio de valentía, resistencia y perseverancia frente a la adversidad. Desde una temprana edad, Malala mostró un profundo amor por la educación y un deseo de aprender y enseñar a otro. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en 2007, cuando los talibanes tomaron el control de su región, el Valle de Suat, y, estando bajo el régimen del talibán, se prohibió a las niñas asistir a la escuela, y la educación se convirtió en un acto peligroso y desafiante para aquellos que decidían desobedecer. En ese contexto, Malala se convirtió en una voz valiente y poderosa al defender el derecho a la educación para las niñas en Pakistán. A una temprana edad, comenzó a escribir un blog anónimo para la BBC en Murtu, detallando sus experiencias y el impacto devastador de la prohibición talibana. En 2012, a los 15 años, fue víctima de un intento de asesinato por parte de un miembro del talibán mientras viajaba en un autobús de regreso a casa desde la escuela. Afortunadamente, sobrevivió al ataque y se recuperó en un hospital del Reino Unido, donde se trasladó para recibir tratamiento. El ataque no hizo que Malala se acobardara. Al contrario, se convirtió en un punto de inflexión en su lucha por la educación y los derechos de las niñas. Su valentía y dedicación la llevaron a convertirse en una figura internacionalmente reconocida y una voz poderosa en la lucha por la igualdad de género y la educación en todo el mundo. En 2014, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nuevo de la Paz por su incansable trabajo en defensa de la educación. Fundó la Malala Fund, una organización sin fines de lucro que aboca por el acceso a la educación de calidad para todas las niñas en todo el mundo, especialmente en las comunidades más vulnerables y desfavorecidas. La vida de Malala Yusuf Zai es una inspiración para millones de personas en todo el mundo, no solo por su coraje para enfrentar la adversidad, sino también por su compromiso totalmente inquebrantable con la lucha para un futuro más justo e igualitario. Su legado perdurará como un símbolo de esperanza y un recordatorio de que incluso una sola persona puede marcar una diferencia significativa en la vida de los otros y en la construcción de un mundo mejor. ¡Sí! ¡Qué carga! ¡Ah, nuestra amiga Malala! ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Súper, súper buena! Impresionante, la verdad es que ya mirar, ya mirar a esa, qué muchacha más valiente, ¿no? Que esta tica Dios me la cuide siempre y me la bendiga mucho. Ahora vamos a ir con nuestro segundo protagonista. Nick Voyachich es un orador motivacional y autor que nació en 1982 en Australia, sin extremidades, por un trastorno conocido como síndrome de tetra amelia. A pesar de enfrentar enormes desafíos físicos y emocionales desde su nacimiento, Nick ha demostrado una asombrosa resiliencia y determinación para superar las adversidades. Desde una temprana edad, Nick tuvo que aprender a enfrentar el acoso escolar y superar las barreras físicas que enfrentaba. A través del apoyo de su familia y su fe, gradualmente desarrolló una actitud positiva o una mentalidad resiliente. Con el tiempo, se convirtió en un excelente orador y comenzó a compartir su historia inspiradora con el mundo, alentando a las personas a encontrar la fortaleza interna para enfrentar sus desafíos y seguir adelante. Nick ha viajado extensamente por todo el mundo, compartiendo su mensaje de esperanza y resiliencia con millones de personas. Fundó la organización sin fines de lucro Life Without Limbs, Vidas sin Extremidades, para brindar apoyo a personas que enfrentan dificultades físicas y emocionales similares a las suyas. A través de su ejemplo y su mensaje, Nick Poyacic, Nick Poyacic, ha demostrado que la resiliencia no solo se trata de superar las circunstancias difíciles, sino también de usar estas experiencias para crecer, aprender y empoderarse. Su historia es un testimonio viviente de cómo la actitud y la determinación pueden cambiar la vida de uno y conducir a un futuro más próspero. Nick es un gran orador y autor que ha demostrado una capacidad única para abrazar la adversidad y convertirla en una oportunidad para el crecimiento y el empoderamiento personal. A pesar de los desafíos abrumadores que enfrentó desde su nacimiento, debido a su síndrome, no se permitió ser definido por sus limitaciones físicas. En cambio, forjó una identidad que trascendió las barreras físicas y centró en su interior su valor. Su historia de superación ha sido un testimonio de cómo la actitud y la mentalidad pueden marcar una diferencia significativa en la vida de una persona. Nick se negó a ser víctima de su situación y, en cambio, optó por inspirar a otros a través de su ejemplo. Ha demostrado que la autodeterminación, la fe en sí mismo y el enfoque en lo positivo pueden transformar las dificultades en oportunidades para conectarse con los demás y marcar una diferencia significativa en la sociedad. J-Buzz J-Buzz Tráeme un yodito, por favor. Por favor. Nuestro tercer protagonista es David Goggins David Goggins es un ex Navy SEAL, ultramaratonista y autor estadounidense que ha ganado reconocimiento por su increíble resiliencia y mentalidad inquebrantable. Su historia de vida es una inspiración para muchos, ya que ha superado enormes obstáculos y desafíos para alcanzar el éxito y las metas aparentemente imposibles. Antes de convertirse en un SEAL de la Marina de los Estados Unidos, David enfrentó una infancia difícil y sufrió abuso físico y emocional por parte de su padre. Después de unirse a la Marina, se enfrentó a graves problemas de salud, incluyendo asma y sobrepeso, que amenazaban su carrera militar. Sin embargo, se dedicó a una intensa transformación física y mental, perdiendo peso y superando su asma a través de la determinación férrea. A lo largo de su carrera en el ejército y después de su servicio, David Goggins ha llevado su resiliencia al extremo, participando en múltiples carreras de ultramaratón y eventos de resistencia extrema, estableciendo récords y demostrando una fuerza mental y física sobrehumanas. A través de su libro Can't Hurt Me y sus charlas motivacionales, David alienta a las personas a enfrentar sus miedos, abandonar las excusas y superar las limitaciones autoimpuestas. Su mensaje se centra en la importancia de abrazar el dolor y el sufrimiento para crecer y alcanzar el potencial máximo humano. David Goggins ha demostrado que la resiliencia no se trata solo de superar desafíos, sino que también enfrentarlos de manera activa y decidida para crecer y prosperar. Su historia es un poderoso recordatorio de que el camino hacia un futuro próspero puede requerir sacrificio y trabajo duro, pero también puede conducir a logros extraordinarios. La historia de David Goggins es un ejemplo poderoso de determinación inquebrantable y autosuperación. Su infancia marcada por el abuso y los desafíos de salud no lo detuvieron en su búsqueda de la grandeza. En lugar de dejarse llevar por las adversidades, David abrazó el sufrimiento y utilizó cada obstáculo como un trampolín para alcanzar las alturas. Su transformación física fue un testimonio de disciplina, dedicación y perseverancia. Al enfrentar eventos de resistencia extrema y carreras de ultramaratón, David no solo buscaba establecer récords personales, sino también demostrar la capacidad del ser humano para superar sus propios límites. Su mensaje de que no puedes hacerme daño implica que el verdadero crecimiento proviene de enfrentar el dolor y la incomodidad con valentía. David ha inspirado a innumerables personas a dejar atrás las excusas y afrontar sus temores, enfocándose en alcanzar su máximo potencial sin importar las circunstancias. Estas tres historias son ejemplos elocuentes de cómo enfrentar la adversidad con valentía y determinación puede llevar a una vida significativa y llena de propósito. Tanto Malala como Nick y David han encontrado fuerza en su interior y utilizado sus experiencias personales para empoderar a otro, recordándonos que el cambio y el crecimiento se encuentran en nuestra capacidad para abrazar los desafíos y encontrar significado en cada experiencia. Entonces ya y así como lo que podemos concluir es que Malala, Nick y David son unos excelentísimos embarradores de mantequilla en el pan. Muchísimas gracias gente por sintonizar de nuevo nuestro podcast Habla de Bambi Ha sido un gustazo que nos acompañen Pueden responder las preguntas del Paul Pero no del Paul McCartney Sino de las que están aquí abajito en el Spotify Si nos escuchan desde otras plataformas No están Entonces Muchísimas gracias por sintonizarnos desde el lado Pero sin embargo No se olviden de De darle sus boticos Ah Sus boticos bien valiosos En En el Spotify Y No pues nada Nos vemos la próxima semana Con el tema de Comedia, verdad y perspectiva Vamos a hablar un poco de algunos comediantes Y sus Un poco riesgosos chistes Y hasta donde es un sistema sanador Para el alma humana Este tipo de humor Nos vemos La próxima semana A las 6 pm Hora de Costa Rica Jueves 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 en 9 de agosto Día del niño Hasta pronto Hasta la próxima Bisbald Jueves 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 Jueves